Educa, televisión para aprender, presenta Sin pelos en la lengua En el programa de hoy, personas con discapacidad física Mi nombre es Carlos Alberto Guerra Cela, tengo 46 años Mi nombre es María Lasteña León Sierra, tengo 38 años, soy del 71 Mi nombre es Javier Torres, tengo 46 años, nací el 25 de abril del 63 ¿Qué te sucedió? Mi accidente fue a los 11 años, o sea yo fue que era un cassette de beta en ese tiempo Y cogí la línea 27, lo que me iba a bajar aquí en la esquina El cobrador me pisa la zapatilla Yo caí y con la llanta delantera del bus me destrozó el pie derecho y el izquierdo ¿Qué tal fue así? Que este pie estuvo debajo de la llanta del bus Bueno, es una tragedia en algún momento que tuve un accidente, un cuñado mío me disparó O sea, mi discapacidad es por adquirir la poliomilitis A temprana edad, a la edad de un año y medio Íbamos con mi familia a la hacienda en la tarde Yo había jugado básquet toda la mañana, me encantaba siempre el deporte Y pues esa tarde salí apurado, nos subimos al carro y nos fuimos para la hacienda que mi papá tiene en Gualaseo Y cuando íbamos de medio camino, un tipo de la nada salió, invadió el carril contrario Y nos chocó de una manera brutal Luego nos enteramos que el tipo venía en la última borrachera Yo fui el más perjudicado, a mí me golpeó un tanque de agua que venía atrás mío Que llevábamos a la hacienda porque se veía que no había agua potable Así que llevábamos un tanque grande, color azul, me acuerdo Y eso pues me golpeó la espalda y me fracturó la columna vertebral Es que hubo un asalto y ahí hubo una balacera Y ahí salía herida yo y otros compañeros más Yo pues yo nací así, yo tengo mis 38 años, yo nací así O sea, en ese tiempo no había demasiada información Lo que entiende, digamos, de la vacunación Y mi mami como era una persona así, digamos, de poco conocimiento No se enteró de la realidad de lo que es la poliomielitis Por lo cual, bueno, también hubo un descuido de parte de ella No sentí cuando me dispararon Pero después me percaté que me habían disparado porque me toqué el brazo Porque la bala me cruzó del brazo a la espalda Y me percaté que tenía, que no podía caminar Que me habían disparado Fue un acalambramiento completamente de los brazos y las piernas muy profundo Es como un calambre, así que te deja algo así como un zumbido completo Y ya no pude reaccionar, ¿no? Ya no pude, si no, mover muy poco los brazos y las piernas no las movía completamente O sea, no podía levantarme ni reincorporarme En ese momento la primera reacción que te da como ser humano Es que te vas acordando de muchas cosas, ¿no? Te regresa la vida, te regresa la niñez Te regresan muchas cosas profundas, ¿no? Como fueron cerca de seis tiros, multiplicaba todo por seis Quise salir del carro y ya mis piernas no me respondían No las sentía y no se movían Y yo me desesperaba por salir porque había gasolina regada O que parecía que el carro iba a explotar Mis otros miembros de la familia también estaban, estaban todos ellos lastimados Una hermana rota la pierna, mi papá también rota la pierna O sea, fue bastante grave el tema Por suerte nadie murió, eso siempre le agradezco a Dios En mi caso me dio una segunda oportunidad que la se iba a aprovechar muy bien Yo digo la voluntad de Dios, ¿no? Que Dios me aposta así Y ya pues sigo, sigo viviendo y superándome O sea, mucho O sea, yo me siento en la persona como cualquier otra persona ¿Cuándo lo asumiste? Al comienzo, pues fue duro, no te voy a decir que no Pero creo que uno tiene que aceptar lo que le pasó Y pues la vida sigue adelante, ¿no? Y créeme que como discapacitado he hecho igual o más cosas Que tal vez si no hubiera sido discapacitado Siempre me hago esa pregunta Bueno, yo vine a subir a la edad más o menos de cinco años Lo cual lo hago, o sea, sacando memoria, ¿no? De mi discapacidad, ¿no? De ahí en adelante Lo importante es que me ha aceptado mi realidad Mi discapacidad Y de ahí, bueno En adelante yo he seguido saliendo adelante A base de mis propios esfuerzos Porque no es fácil asimilar la discapacidad Pero cuando yo algún momento escuché en la cama a mi padre llorar Y decir que él daba su vida Él no sabía que estaba despierto Que él daría su vida porque me recupere Y verle llorar fue muy impactante O sea, fue muy... Fue muy duro Dije, mi actitud tiene que cambiar Entonces decidí cambiar mi actitud De esa parte negativa Cambiar a una actitud mucho más positiva Mucho más emprendedora Dije, no Tengo que hacer algo por mi vida Y me dediqué más completo a hacer mi rehabilitación A mejorar mi calidad de rehabilitación A tratar de superarme, ¿no? ¿Tienes familia? Soy casada Tengo a mí una hijita Y vivo con mi esposa y mi hijita Uno de 12 Uno de 9 años que es especial Uno de 7 Uno de 5 años Y uno de 4 años Bueno, herida por mi mamá Y mis hermanos Y ciertos Ciertos familiares cercanos Los cuales, digamos Conviven con nosotros ahí en el hogar Le conocí a mi esposa ya hace 15 años Soy felizmente casado Tengo como 15 años Y tengo una nena de 6 años Que es el mejor regalo Que me ha dado la vida Si digo Yo siempre digo Que si Dios me quitó Tal vez el caminar Con el regalo de mi hija Pues más que me compensó Yo estaba en mi silla Y tenía un puesto al lado Y el teatro estaba full Y le veo llegar a ella Y le digo María Augusta Digo Aquí tengo un puesto Si quieres siéntate Y desde ahí nació Pues el amor Tuvimos como 6 meses de novios Y a los 6 meses me casé ¿Te deprimiste? Sí, bastante mucho Hasta cierto punto Que no quería ni comer No quería saber Quería dejarme morir yo misma Yo tuve que madurar muy temprano Y tuve que asumir un reto duro De enfrentarme a una discapacidad Bastante jovencito Pasé como un año En hospitales En rehabilitación Mientras se da Todo el mundo Está en discotecas En fiestas En todo Yo me pasaba rehabilitando Fue duro Pero creo que a uno le da Pues otro La vida le ve a uno Con otro enfoque Le ve diferente Sabe que hay muchas cosas Que son limitantes Pero que todo depende De acá arriba Estuve casi Más de dos años Deprimido Hasta que llegaron mis amigos O sea Les digo Y comenzaron a Y ahí comencé Como sea A salir O sea Ahí comencé Ya Dejé a un lado Mi problema Comencé a ver El mundo diferente Y me centré En lo que tenía que ser Mira siempre La crisis de la discapacidad O la Adquirir la discapacidad No es fácil ¿No? Primero asumirlo Joven ¿No? A los 26 años Eso es bastante Difícil Porque uno se pone a pensar ¿Por qué a mí? ¿Por qué si hay otra gente Que hace peores cosas Que uno? ¿Qué puede hacer? O sea Uno comienza a comparar Y decirle Dios mío Pero si hay ladrones afuera Hay gente que mata ¿Y por qué a uno le puede pasar? Joven Y realmente Yo no sé ¿No? Yo creo que son circunstancias De la vida Destinos que te tocan El proceso no es fácil Es un proceso muy difícil Porque Es una nueva vida ¿No? O sea Es un nuevo concepto Es un volver a nacer No controlas tus despidos Pintas Te haces pipí Poposa Comienzas a usar pañal A los 26 años Imagínate lo que es eso Y saber que tu cuerpo Se va adaptando A ciertas formas Comienzas a soñar Muchos sueños Sombra Que se llama Que parece que tú Te estás caminando Estás parado Y te despiertas Y crees que estás sentado En el filo de la cama ¿No? Y tú estás acostado Tuve mucho apoyo De mi familia Eso ha sido muy fundamental En mi vida Mis padres Me han apoyado 100% Ellos trataron De hacer lo mejor Por mí Vieron los mejores Centros de rehabilitación Me compraron Siempre las mejores Trataron de comprarme Las mejores sillas Así que Dentro de lo malo O sea Si he tenido momentos depresivos Al comienzo Tal vez los tuve Más que nada Porque al comienzo Uno tiene que enfrentar Muchas enfermedades Y cosas La vida le cambia a uno Mucho cuando queda Paraplica No es solo el hecho De no poder caminar El desplazarse a una silla Tú puedes llegar A donde sea Las ruedas Desde que invito el hombre Fue uno de los mejores inventos Que ha tenido Y en mi caso Pues es el mejor Que lo tengo Así que Con estas ruedas He podido llegar Y hacer cosas Que pues que ni se imaginan Ustedes Pero después Llegaron personas Que también están En las mismas condiciones Que yo Y me dijeron Que no debía ser así Que debería Tenía que alimentarme Para recuperarme Y ahí El apoyo primero De Dios Y de ellos Ahí me convencé Y me dijeron Que pensara en mis hijos También Porque en ese momento Hasta me había olvidado Que tenía hijos Querían morirme Prácticamente Por las condiciones Que yo estaba Yo nunca en mi vida Había pasado algo así ¿Te sientes discriminado? A veces ¿Por qué? Por las personas Que nos miran diferente O sea Nos miran Y piensan Que nosotros Somos de otro mundo Se nos abran Se nos apartan A lo menos Cuando uno sale Al centro Se nos miran Nos abren No se nos mofan Eso nos ven diferente Pero si he visto Casos de discriminación Horrorosos De mucha gente Con discapacidad Que se le maltrata Que se le deja Sus derechos Pero yo creo Que es por falta De conciencia De esa sociedad Que no se visibiliza El tema Y yo creo Que eso es importante Que la gente Se dé cuenta Que en cualquier momento Y con los daños Van a adquirir Una discapacidad Y van a sentir La misma discriminación Que en algún momento La hicieron La vejez Es una discapacidad Con el tiempo Sus limitaciones Se las provoca Pero la gente No piensa así Y no se da cuenta En mi caso He tratado de proyectar Siempre una persona Alegre Una persona dinámica Alguien que Por el hecho De estar en la silla De ruedas No es que está enfermo Sino simplemente Tenemos una discapacidad Pero que en el resto De cosas Somos como cualquier otro Y yo creo Que la gente También culturalmente Ha ido mejorando En eso Ya no discrimina tanto Ya sabe Que las personas Discapacitadas Estamos en la sociedad Así que Pues ahí estamos Y necesitamos Que nos tomen en cuenta Que nos incluyen Y que obviamente No nos discriminen Que nos entiendan ¿Quién te ayuda? A veces para bañarme Me ayudan Porque hay un muro En el baño De ahí de bañarme Yo sola me baño Pero me tienen que ayudar A subir a una silla Porque es un muro Tenemos que estudiar Tenemos que prepararnos Porque nadie nos va a regalar nada Pero si necesitamos Tener las mismas oportunidades En cuanto a accesibilidad Y eso Porque si no Ya no es justo La competencia Frente a las otras personas Digo quiero caminar Quiero saber Cómo es irse por ahí Sola Caminar A saber Y decir Aquí estoy sola Y quiero llorar sola O algo Pero no puedo Tengo que ir acompañada Siempre ¿Cómo reacciona la gente Cuando te ve en la calle? Cuando uno va en la calle Siempre las personas Digamos Lo miran a uno Con pena O con cosas así Con tristeza Yo lo veo a la gente O sea Digo Como pasa en la calle Lo que les demuestro Es Es Lo uno O sea Darles ejemplo A la gente Cómo uno puede salir adelante Y trabajar Porque otra gente Que tiene sus brazos Sus piernas No lo hacen Como yo lo hago Algún momento Cuando trabajaba Con mi padre Estaba con las manos Así arrimada A mi silla Descansando en la espalda En la vereda Y pasó una señora Dándome 50 centavos O sea La imagen de la discapacidad Como que a veces Se vincula mucho Con la mendicidad Yo no me siento mal Porque yo no le digo nada Porque yo Solamente los quedo viendo Y yo me imagino Yo ya me estoy imaginando Que me mira capaz De decir Uy esa chica Van a una silla de ruedas Porque usted sabe Que eso es lo primero Que me van a decir A veces un poco A veces un poco engorroso O chistoso Son los niños Los niñitos Que te preguntan Y a usted señor ¿Qué le pasó? Y la mamá murió Y dice de vergüenza Y es sonrojada Y no Y yo siempre les explico Qué me pasó Y a veces Por ser molestoso Digo es que yo no comía La comida Y por eso me quedé así Pero siempre les explico Los niños son muy curiosos Porque ellos quieren saber Por qué uno está así Por qué se moviliza En una silla de ruedas ¿Cambiaste tu grupo de amigos? Sí Ya no tengo la misma clase De amistad que tenían antes Siempre te van a quedar Uno, dos o tres amigos Que son los que nunca Se te van a separar Pero que igual Con los tiempos Se van separando Todo eso Pero siempre vas a reconocer El hecho de que tuviste gente Y amigos que estuvieron Siempre a tu lado En los momentos difíciles Yo soy una persona social Yo me llevo con todo O sea Dentro de mi grupo Claro Desde luego Tienen que ser personas discapacitadas Pero con eso No margino a las personas Que no lo son Yo participo Hago partícipe a todos Todos en mi grupo No, mis amigos Son los de toda la vida Claro que hay uno Que otro que se ha ido incluyendo Pero Pero mi grupo de amigos Son los mismos Que he tenido Desde hace muchos años Hay amigos Que han estado En las buenas Y en las malas Conmigo Hay amigos Que ni siquiera Se acuerdan De que uno No existe Me han ido a ver En el hospital Me han visitado Porque no importa Que me lleven algo Lo que importa Es que esa persona Se presente Y sepa uno Que a esa persona A uno le importa Aunque sea un poquito ¿Tienes pareja? Nos conocimos Ahí mismo En Alcalde Espejo Y él pues Me Me molestaba O sea Me decía Cositas ¿No? Y él Y yo le daba La respuesta Porque o sea Yo tenía Miedo De meterme con alguien ¿Y cómo yo voy A estar así? O sea Yo nunca pensé Casarme Y me casé A los 29 años Y ahora soy Una mujer Realizada Ya casada Con hija Francamente Yo estuve Estudiando Una maestría En el Incae Dos años En Costa Rica Y vine de vacaciones De medio año Y fue a la playa ¿No? Y ahí pues Tuve Tuve Que esos amores De playa ¿No? Y resultó ser Que la Que la mejor amiga De esa novia De playa Es mi actual esposa Simplemente Le declaré mi amor Y Y ella me aceptó Me aceptó Como Como soy Como Lo que sí Me quiero dedicar A mis hijos No me quiero dedicar A ningún hombre Porque ya Bastantes compromisos He tenido Y nada bueno Saqué Entonces Me quiero dedicar A mis hijos A tener una casa Ya Para vivir con ellos Y De eso no A veces pensamos Que si Yo soy una persona Discapacitada No puedo encontrar A una persona Que no sea No Igual O sea Pienso que cuando El amor Hay La persona te acepta Así como tú eres Con tu defecto Tu virtud Y todo lo que tú eres Eso es el amor ¿Qué límites Has superado? Cosas difíciles Difíciles Principalmente Superar la discapacidad Te demora un tiempo Yo me demoré Un año aproximadamente Creo que después del año Ya la fui asumiendo Si yo escribo Con la boca Porque lo intenté escribir Cogí un palito En la boca Y me puse a rayar En la tierra Dije no, no Está feo con la boca Voy a parecer perrito Entonces luego Intenté con el hombro Entre el hombro Y la quejada Entonces dije no Y me voy a sentarme Y voy a escribir Y me senté y escribí No sé qué letra era Porque No No conocía No tenía conocimiento A mis seis años Lo que sí nos limita No nosotros Sino es la sociedad Que nos limita A no abrirnos Las puertas Para que nosotros Ingresemos Y deportemos Como personas discapacitadas Integrarnos un trabajo Bastantes cosas Pero Por ejemplo Cuando tuve el accidente Yo pensaba Que iba a quedar Ahí No voy a poder Hacer mi vida diaria Que comencé Normalmente Comencé a andar en bicicleta Que Siempre hacía difícil Aprendí a mandar un carro Aprendí hasta que Inclusivamente Este es mi instrumento De trabajo Sabía que la vida Iba a ser más difícil Y que me iba a costar Mucho más Llegar a donde quería llegar Me hizo tal vez Ser más perseverante En mis cosas Me proponía algo Y lo hacía Entonces Eso tal vez Me cambió el carácter Ser más perseverante Más luchador El hecho de De tener una discapacidad No es un limitante Yo creo que Nunca Nunca lo ha sido Claro Que también depende Mucho de la actitud De uno Y del apoyo De sus familias Y amigos Eso es muy importante Cuando recién me pasó Yo dije No voy a poder Soportar esto Que me ha pasado Pero después Me di cuenta Que sí Lo podía superar Claro que no de golpe No Porque este es duro Pero poco a poco Porque estar discapacitada Me ha dado una buena lección También al mismo tiempo Por lo que Me ha permitido Saber y conocer Cosas que En antes yo ignoraba En antes yo no sabía Lo que la otra persona sentía Ahora yo sé Porque yo lo siento Lo vivo en carne Propio así Siento todos los días Como uno se siente Lo que uno tiene que sufrir Lo que uno tiene que padecer En cambio yo en antes Yo decía Uy No me importa esa persona O quizás yo decía Será que está pasando Lo que esa persona dice Pero ahora me doy cuenta Que a veces Muchas personas Pasamos lo que ahorita Estoy sufriendo yo Todas las palabras son correctas Tanto ciegos No vidente Invidente Podemos trabajar Podemos estudiar Podemos caminar El que iba a nuestro lado Prácticamente desapareció De nuestro lado Es blanca la ceguera A mi si creo que se me ha desarrollado Mucho el habla Porque soy tema es lora No señor El restaurante es al lado Aquí es un almacén de muebles Sin pelos en la lengua